...se terminó este mandato o se cumplió el pasado 10 de enero. Sin embargo, todavía hay tiempo, según la oposición, de convocar este referéndum revocatorio. ¿Hay o no tiempo de que el referéndum revocatorio se haga este año? Fíjate, allí es importante decir en qué etapa estamos. El artículo de la Constitución efectivamente establece que con la solicitud de un 20% de la población electoral se activa la solicitud de un referéndum revocatorio de mandato de elección popular. Pero en este momento todavía no se ha solicitado la convocatoria ni la activación de un referéndum revocatorio. En este momento estamos en la fase de legitimación de una organización con fines políticos como mediadora de los ciudadanos y ciudadanas, que son quienes tienen ese derecho, para la activación de ese artículo 72. En este momento, la fase en que nos encontramos es la de legitimación de la organización política MUD como mediadora de los ciudadanos y ciudadanas que así le pretenden otorgar esa cualidad a través de la recolección del 1% de las manifestaciones de voluntad, para que esa organización sea la mediadora y solicite, luego de haber cumplido los requisitos establecidos en la norma, la activación del referéndum revocatorio. Entonces, es muy importante decirlo que en este momento se está en el proceso de legitimación de esa organización política para que luego, una vez investida esa cualidad, si cumple con todos los requisitos establecidos, que es, digamos, todo este proceso de la recolección del 1% y la fase en que estamos de la validación y verificación de la consistencia de ese 1% de las manifestaciones de voluntad, luego entonces, si esa organización puede, tiene el derecho legítimo de acudir al Consejo Nacional Electoral a solicitar la activación del referéndum revocatorio. ¿Cuál sería el tiempo límite para que se haga entonces esta activación? El tiempo es de... ya en ese caso sería de la organización, no del Consejo Nacional Electoral. En este momento se está en la fase de legitimación. Cuando ellos cumplan con esa etapa, pueden acudir al Consejo Nacional Electoral y entonces se determinan los tiempos que también están en la norma para los pasos siguientes o las etapas siguientes que estarían allí previstas. Rectora, hay mucha inquietud, ha generado mucha desconfianza, por llamarlo de alguna manera, el proceso de transcripción de las firmas, porque en el reglamento no diría que se tienen que transcribir las firmas ni tampoco se establece que las firmas tengan que ser revisadas manualmente si luego van a ser sometidas a lo que es el proceso de cactahuellas. Yo quiero citar el artículo número 2, si por favor mi equipo me ayuda del reglamento para las normas para regular el referéndum revocatorio que está vigente, que es el reglamento del año 2007. El artículo 2 dice, el Consejo Nacional Electoral aprobará en el último trimestre de cada año el cronograma para las jornadas de otorgamiento de manifestaciones de voluntad de todas aquellas participaciones que sean declaradas procedentes y para la realización de los referéndum revocatorio de los funcionarios. Hay otro artículo por mencionarlo también, que es el artículo 4, que dentro de los cinco días continuos a la convocatoria, el Consejo Nacional Electoral publicará mediante resolución la pregunta que será formulada a los electores en el referéndum revocatorio, la cual deberá estar redactada, de manera que la respuesta se enmarque dentro de las opciones sí o no. En este primer capítulo del reglamento no se verifica la... Disculpa, es que eso que tú estás mencionando corresponde a la ejecución del revocatorio. Nosotros estamos ahorita... Cuando ya está activado. Estamos en el marco de las normas para la promoción del referéndum revocatorio. Es decir, que usted ratifica acá que el referéndum no está activado. En este momento no estamos activando. Lo que está en proceso es la legitimación de la organización política, organización con fines políticos MUD, para ser la mediadora de los ciudadanos a los efectos de hacer esa convocatoria. Eso que tú estás mencionando es cuando... Fíjate, la formulación de la pregunta. Nosotros no estamos en esa etapa todavía. Pero para responderte el tema de las firmas, que es lo que realmente quizás inquieta un poco... ¿Qué norma la transcripción de las firmas? No, es que no hay una norma para la transcripción de las firmas. Hay una norma para la promoción de la activación de los referéndum revocatorio de mandato, que es donde estamos, que es una norma que se aprobó en el año 2007. Y en esa norma efectivamente dice que una vez que la organización solicita al Consejo Nacional Electoral su cualidad para ser promotor de la activación de un referéndum, el Consejo Nacional Electoral le entrega una planilla con la cual debe convocar a la ciudadanía para que por lo menos en un 1% del registro electoral le otorgue esa cualidad. Efectivamente, la organización política acudió, obtuvo un número de firmas que consignó al Consejo Nacional Electoral en planillas, etc. Y ese proceso que en este momento se está haciendo, que también es muy importante destacar, es la verificación de la solidez y la consistencia de la data que fue entregada. ¿Por qué? Porque se entregaron un conjunto de manifestaciones de voluntad válidas, todas de consideración, todas con igual dimensión y con la misma cualidad para el Consejo Nacional Electoral. Y corresponde entonces verificar que efectivamente la cédula de identidad que fue registrada y el nombre y apellido que fue registrado se compadecen y corresponden a un ciudadano, una ciudadana que con esos datos, con esa cédula y con ese nombre y apellido están inscritos en el registro electoral. ¿Cuándo se puede considerar una firma como no válida, rectora? Porque hay mucha inquietud también con respecto a ese tema. Te estoy diciendo, por ejemplo, ese es un ejemplo que puede suceder. Que está registrada en una planilla una cédula y el nombre y apellido que aparece asociado a esa cédula no se corresponden. Eso no es válido. Un registro en el que los nombres no estén completos, un registro donde no exista la huella dactilar, un registro donde no esté la firma estampada. Esos son, digamos, registros que están en esas planillas que yo no las puedo contabilizar. Tengo que, digamos, hacer la contabilidad exacta de qué es la información que me entregaron y ese es un proceso que además también es bueno siempre destacarlo, está acompañado por las partes, por quienes pretenden promover un referendo revocatorio de mandato y por quienes están en defender la gestión del funcionario cuyo cargo se pretende revocar. Y tal como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral en todos los procesos, los actores, las partes interesadas en cada proceso, hacen presencia de todo lo que se está realizando. Hay otra inquietud de las personas que firmaron en estados donde no votan. ¿Qué pasa con ese 5% del total que entregó la mesa de la Unidad Democrática? Aparentemente el 5% sería de este tipo de personas que firmaron la planilla para el referendo revocatorio en el estado donde no votan. Por ejemplo, yo voto acá en Caracas y firme en Barquisimeto. Fíjate, eso es parte de lo que se estableció en la mesa técnica. Eso quedó claramente establecido en la mesa técnica donde estuvieron presentes los actores políticos, las organizaciones y además cuando se les entregó la planilla, está claramente distinguida la entidad donde se está haciendo la recolección de las manifestaciones de voluntad y se les entregó también cuál es la cantidad de manifestaciones de voluntad que deben ser recogidas por entidad. Entonces, eso, digamos, era conocido. Que era el 1% por estado. 1% por estado. Entonces, bueno, una vez que se haga la verificación, se verificará también que exista el 1% por cada entidad de la población electoral que allí está y eso, digamos, en el caso que así se cumpla, eso valida el proceso en el que estamos en este momento. Rectora, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero preguntarle por qué.